Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. De San Nicodás, Salve Madre de la Iglesia, oh Corazón de María, Dios Padre quiso engendrarte con santa sabiduría. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra. Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra. Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario. Rueda por nosotros, dulce Madre Nuestra, Virgen del Rosario de Sánchez. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien estás en el altar. Quedas tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjal, al alma fiel en celestial manjal. Mi digno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión. Jesús, que ves, mi nada y mi pecado. Prepara tú, mi pobre corazón. Prepara tú, mi pobre corazón. Oh, buen pastor, amable y fino amante. Mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante. He de vivir tan solo de tu amor. He de vivir tan solo de tu amor. Tú, dulce Madre Nuestra, y celestial comida. Vos, dulce Madre Nuestra, y celestial manjal. Vos soy salvo, de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho, ve. Desciende a mí hasta mi pecho, ve. Amén. 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 Padre, Padre admirable del Hijo, esposa del Espíritu Santo, eres tú la que encendió mi corazón, la que me lleva de la mano al Señor, partícipe vital de mi redención.